Como existen tantos mundos, como gente a la que quiero, con lágrimas de burgajo, brindaré por todos ellos. Como existen tantos mundos, con sus dioses y diablos, brindaré por todos ellos. Con lágrimas de burgajo, gusanos y mariposas, con lágrimas de burgajo, historias negras y rosas. Con lágrimas de burgajo, gusanos y mariposas, con lágrimas de burgajo. Y todo, valenciano. Eso lo diste yo porque cuando me metí en el goble, para mi nombre, me salió ese hombre que yo no he pintado nunca. Francisco, mi madre estaba enamoradito de ti en la Copla. No te digas, es miradista tu madre. Mi madre era miradista, vamos, además, estuvo ahí hasta la final, mandando mensaje a ver si te quedaba con mucha experiencia, ¿no? Duró esa experiencia, duró nueve meses la emisión, como un embarazo, vaya, y me quedé el quinto finalista. Y sobre todo lo más bonito de todo fue ese recibimiento del público, ese apoyo, porque fui favorito un montón de veces. Y eso fue lo más bonito. Tú venías de Armería, me acuerdo yo, y ¿cómo entras tú en la Copla? De Armería, casi nada. Pues mira, yo jamás había salido de mi barrio, yo he sido de un barrio, de barrio de pescarería. Un barrio muy icónico de mi ciudad, nada más calentada, no sé si tú has visitado mi tierra. Pero he pasado por allí, pero no... Es vitalísimo a visitarla, porque la verdad es que merece la pena. Y yo bailaba y cantaba desde siempre, ¿sabes? Mi vida en Armería ha sido siempre relacionada con el mundo de la música, con el canto bar, y con 16 años empecé el programa y me decidí presentarme. ¿Te presentaste al casting con 16 años de la Copla? Sí, me presenté, hice mi casting, la silención de Caño. La actitud la fueron aprobada, pero hace menos de edad, estaba también incursando la ESO, algunos problemillas familiares decidieron esperar que tuviera los 18 años, que fueron ellos cuando ya me llamaron a mí para poder dar el programa. Y obviamente, por supuesto que sí. ¿Porque cuántos años hace que tú estuviste...? Pues en el 2012, se podría decir que se va a cumplir ya los 10 años, casi casi. Parece que fue ayer, ¿eh? Cuando... Ayer, parece que fue ayer, pero además de verdad, porque aún así todavía la gente me sigue conociendo. Ya me ponga el pelo rubio, verde o naranja, la gente se ha quedado con mi cara, me emociona que era muy graciosilla. Pues tú tienes el pelo más castañillo, ¿eh? Sí, castañillo rubio. Y dice que viene del barrio de pescadería de Almería. Del barrio de pescadería. Uno de los barrios más bonitos que hay por la pureza, por el arte y sobre todo por la humildad de las personas. Como el Triana de Almería, ¿no? Se podría decir que sí, la verdad que sí. Aquí hay artistas ahora mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí tenemos flan bailadoras, cantadores, de todos, de todos, pintores. R.V.F.U. también un muchacho que alacanta así de estilo moderno, también que lo está apretando. Reggaetón. De todos. Y la lista es que hay de todos. Te da una patada, una vida de amigas y te da el 20 artista. Y tú llegas, me estás diciendo, con 20 añitos, ¿no? 22 a la copla y... Con 18. Ah, con 18 años. Con 18 años. Con niños. Recién salido de mí. 18. Vamos, no tenía ni barba. Yo no tenía ni barba cuando entré a la copla. ¿Ahorraban allí? Me salió un puerto, pero aquí, que yo decía, ¿cómo me puedo quitar esto, señor mío? Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu infancia, Francisco. En Almería, la verdad es que no me considero un niño que lo ha tenido siempre todo, ni que se lo han facilitado, ¿no? Porque muchas veces, yo que actualmente me relaciono con mucha gente y escucha su historia, ver cómo lo tienen todo cuando lo piden, que le piden a mamá, que le piden a papá. Yo eso, pues, no lo tenía, sinceramente. Yo siempre me sacaba las castañas a mi forma y como he podido, bajo mis posibilidades. Un orgulloso de eso, porque así a día de hoy no me tienes que dar la gracia nación. Te has criado con tus abuelos, ¿no? Sí, con mi abuelo. Este hubo en una época, a partir de 12 años, me fui con mis padres, era con mi abuelo. Y ahí fue donde me enamoré de la copla, porque mi abuelo era muy severo y yo solo podía ver la tele los viernes y los sábados. Se acabó. Lo demás que estudiaba. Estudiaba y estaba en la cama de las 10 para ir al colegio. La verdad, me disciplinaba muy severa. Y cuando yo veía alguna más de los sábados, claro, mi abuela veía la copla porque yo lo tenía que ver, mi abuela se quedaba así, todo el mío, y yo me chupaba del programa, después no tenía que contarle al siguiente. Pero sí que sí. ¿Te gustaba, te gustaba a nuestra amiga Patricia del Río? Una gran amiga mía y una grandísima artista. Yo fui su marido durante un día. No puedo hacer eso. Hombre, yo fui marido de Patricia del Río porque teníamos un musica, un amigo de gine, y yo hacía de marido, pero te vendió un poco. La cultura está un poco floja, por de gracia. Pero sí, está que tienes un portento de moda y una figura además que es muy buena persona. Vendió un extra de flamenca antes. Sí, 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 de verdad. y entonces tu abuelo era un poquito severo quizá no sé por las circunstancias de la vida de una vida muy humilde desde pequeño trabajando en la pesca si yo te contara que mi abuelo y tus padres como han llevado el concepto de de tu fama la copla por muy bien aparte de que yo he sido el único representante de almería el programa durante los nueve años el programa durante los nueve años el único que cantaba a los copanos y de la copa sigue dedicándote a la copa actualmente me dedico a muchísimas cosas pero la copa siempre está la única porque como yo siempre digo la copa nunca la puedo dejar porque la copa es mi vida que yo pueda decirle a mi gente yo voy a estar francisco miguel en mi cajita hombre mira hay una copa que digan lo que digan para mí fue escrita para un icono de la copa como el miguel de molina muy yo tengo muchísima influencia sobre él porque era muy genio me gustaba mucho de crear y un adelantado a su época también y muy conocida la copa y dice ojo verde verde como la albahaca verde como el trigo verde y el verde verde limón aquí cantamos dientes verdes también a visita anima y en carnaval de categoría también y cuando tú quieras te van a dar oferta me encanta pues un tío muy polifacético porque yo te he visto más programas no solo en la copa y eso es un turno que podría hacer una camiseta en milagres con todos programas de verdad mira estado en andalucía directo un programa que hace ganarse un bonito de entretenimiento estado en costales en gente maravillosa que es un programa que se le hace de bromas para la conciencia y además como muy educativo muy educativo en este mi pueblo pero también uno de los más importantes de los que estaba haciendo en cambia cambian en el cambio yo te he visto yo te he visto que te quedas como helado tenía todo el pelo como mario va que hizo vaya y ahora la copa está un poco más para ella me imagino que la copa por desgracia un género porque no es muy comercial y actualmente menos todavía pero una persona que se dedica al mundo del arte si no es copa de otra cosa y siempre tiran un poco para lo mismo para la música para el arte eso siempre hasta durmiendo tanto la gente cuando duermo tanto y baila y ha estado trabajando con gente de aquí de género en el KFC exactamente ya de última no me decían en la calle tú eres el del KFC estuve bueno actualmente he hecho un parón como se dice es momentáneo pero he estado rodeado de maravillosas personas imagínate cuando yo ya me voy de mi barrio a los 18 años me creo mi realidad aquí y creo mi nueva familia la que yo elegí y los compañeros son todos super humanos una experiencia muy bonita y ahí en el KFC que tampoco está trabajando ya no viene la crisis y está el tema cobi lo que tierra en tanto establecimiento y casi que te tiene que buscar la narizuela no y pasar de los pochos a la polla porque yo te he visto que yo soy muy picantón por OnlyFans también ay tú sabes mucho hombre yo te lo odio a mi mujer a ver escuchame ha sido una experiencia que a mí me hace mucha gracia porque yo soy una persona muy picarona me gusta mucho la provocación porque aquí estamos para transmitir sensaciones para afabilar la gente que la gente o está todo el día de hoy estamos vivos hay que vivir entonces de un día solo que te digo no me la creo que es lo que es la típica página pero yo te sigo a ti en ese contenido lo que yo quiero o tú vas poniendo lo que tú quieras pues mira realmente al ser yo te puedo decir que como mucho yo creo el tipo de material que quiero poner por ejemplo escenas que a mí se me ocurran o momentos o lugares yo soy el que decir pero si es verdad que hay mucha gente más morbosa que yo tuvimos seguidores que cuando te ven en algún sitio te piden cosas que proponen cosas como no sé si es posible decir aquí y cosas que te dice es un tío polifacético lo mismo que canta con las antoas qué significa para mí a nivel de copla es una persona que cierra el elenco del género por desgracia y para mí yo le digo que es como un zumo de fruta porque la fruta muy sana pues ella ha subido de todos los grandes de la copla cada una parte de ellos y el resultado final es Isabel Pantoja o sea Isabel Pantoja tiene muchísimos remalazos de las flores con esta reina tiene muchos señores aparte la suya propia pero para mí es un buen final del género y además que es la que actualmente tenemos en activo y para mí es como si fuera dentro de la copa no extra porque te mantiene al margen de toda polémica de su vida mira yo si te digo que hace poco no sabía ni quién era Chabelita ni Pico Rivera porque a mí su vida privada no me interesa yo voy más por la artística a mí su vida privada lo que habla con el café y ella se habla su rollo tú te imaginas que hubiera estado de un día en tu casa y se conecta a Agustín Pantoja OnlyFans y te dice Cantabria o Verde hay mucha gente que te propone esas cosas y lo tienen que hacer Erodi hay que pagarlo Dimo hay que pagarlo Miralles que aunque era conocido por otro nombre aquí en INE aquí me dicen El Rayes El Rayes El Rayes por una cosa de hecho acá ya por la guasa y eso por una cosa muy periñoso ya me caracterizo por el rayito el rayito aquí el rayito allá el rayito allí pues es muy gracioso si quieres escuchar la live si hombre claro yo estaba en el PFC estaba atendiendo tan tranquilamente y me viene un hombre muy así muy temperamental yo estaba solo en la caja imagínate el hombre de dos metros y yo estoy tan chiquitillo con mi gorrilla, mi gafilla digo la misma vez que quiere y me dice que le den un helado pero que yo le... que le sugera y digo pues mira caballero aquí tenemos esto, 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 esto y dice oye no entiendo tú ponme el que tú quieras pero yo te voy a poner el que más me gusta a mí que es Oreo con chocolate blanco y tal que para quede bueno y dice pues ponme lo que como me guste voy a venir y voy a decir que me la apuesto El Rayes bueno me voy a acordar de El Rayes y me dice muchas gracias porque la chatita que tenemos yo pongo mi apellido que es Miralles y yo le señalaba a uno diciendo Miralles Miralles y decía no el Rayes y más me señalaba y digo que no, que no y claro es que dice así y es que si me movió la chapa y se me escondió y ponía solo Rayes y ese día se lo contó a un compañero y ahí empezó la broma y ya se quedó el Rayes ¿no? y ya hay una asustión más más cosas de cariño a nosotros artísticamente Francisco Miralles y le vamos a decir a Romu a ver si lo tiene en cuenta para las ferias para las aparadas para cualquier evento que lo tenemos viviendo aquí muy cerquita yo estoy en el que vivo aquí en Cachilleja de la Puesta entonces te tenemos muy felicidad y te podría venir otro de tus hiponos maldillos es la veneno Uy, la veneno veneno, la verdad un... como tú dices un gran icono que yo siempre lo tengo como referente y no por nada ¿eh? no por el tema de... de lo que se iba a hablar del tema de LGTBIQ no sé que no sé cuánto sino por el tema de mostrar la... la valentía el ser adelantado en su época justiciera no callarse las cosas y encima tú te quedas muy de vergonzada que si te tenés que ir cómeme me lo pones pero la Pantoa le tenía su rima seguro ¿no? digo la Pantoa dice polla que ve, polla que te la antoja y me parece gracioso porque hace poco emitieron una serie de homenaje a ella y me... y yo sé imitarla porque somos de Almería y mucha gente va a hablar por Instagram y me piden saludos por ejemplo salúdame... me llama Alejandro lo puedes saludar como la veneno y lo pones en sus publicaciones y a lo mejor yo digo ¡Alejandro! mi pedazo puta ¿tú qué quieres? uno no le da veneno ¿por qué no tiene canaña? digo y me quedan más contentos con la Pantoa claro, vale no sabía yo que la veneno era de Almería de África pero me la quedó puta de África yo te he visto un par de temitas que son más comerciales ¿no? no es tanto... tanto... opla yo le disfruté con una pareja muchos años y cuando lo dejé se me fue un poco la deuda y empecé a escribir, escribir, escribir y a... a fumarle melodías y saqué dos singles uno dando un poco de común que es una canción que aunque la canción esté como surgiriendo el romano es un poco irónica y después dice soy pecado que se dedique a otra persona que conocí un italiano que me puso la cabeza loca me cambió la perspectiva de la vida y... no pecado, no dulce veneno dulce veneno porque la de su pecado es la que viene ahora la que está atacando ahora exactamente y ese dulce veneno es la que dice el italiano porque era como un dulce veneno pero es que la canción tiene que escuchar la letra y es que lo están viendo es los venenis que va a decir los italianos los italianos amantes 100% del fútbol tu jugo a jugado poco de chicos yo no yo no 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 mira que te invita a un manbrusco que no sé si... O, no esto es la pesadilla de la casa es que brindamos todo el mundo con el manbrusco no te puedo decir lo que pero tú no a mitad porque te cae el bien hombre y porque y porque sé que va a ser una gran estrella de la copla bueno hay algo que alguna vez lo pico no puede ir a los ríos y para la virgen pero no puede disfrutar de la cinta la gestión camino no con la paca tiene la paca la paca es una rociera de aquí de gine que que seguramente si tú le dices que quieras el camino te va a invitar y te va a pegar 8 día con la hermandad de dinero que viene una vez no se le olvida la vida dice la copla que quiera ir a un sitio que vaya conmigo andando vamos a brindar o que tengan un futuro prometedor que no me cabe duda de que nos vamos a despedir cantando una cancióncita para cerrar este de que dios te lo pagará y ponerme unas flores dolores que dios te lo pagará y ponerme unas flores dolores no venía de mi serrana el agüita de bebé ay te empiegas a amar y canar pero amándome mi ser ay no te da pena que llores dolores ay no te da pena de mí ay no me limbo la de amores no me gasto y dolores por qué me voy ay dame la importancia de amores dame las tus y dolores por qué me voy por qué me voy por qué me voy a mí mismo pero que me alegro mucho de haberte conocido y ahí se escuchó una moto un placer que quiero con lágrimas de burgajo brindaré por todos ellos como existen tantos mundos con sus dioses y diablos brindaré por todos ellos con lágrimas de burgajo gusanos y mariposas con lágrimas de burgajo historias negras y rosas con lágrimas de burgajo